Bienvenidos a Urbex House, la España profunda. Nos encontramos en una villa de la Sierra de Crevillente, la cual es preciosa, la hemos visto de lejos, y llena de jardines, con unas vistas espectaculares. Podemos ver aquí los jardines que tenía la villa, con un... ¿Has visto la...? Mira, ven. Mira, mira eso. No, no, es que eso no lo habíamos visto de ahí abajo. Eso. La estrella, qué bonita. Era como una fuente. Sí. Qué bonitos los azulejos, ¿eh? ¿Estás grabando? Sí. Hace como la estrella esa de... Claro, es como la estrella de... De David. Ajá. Y los azulejos son preciosos. Y tienen un montón de jardines. ¿Estás grabando? Sí. Aquí parece ser que también había como una especie de fuente, de banco. Pero la casa es una maravilla. Con los arcos. Y aparte... Aparte... Esto tendría que tener... Como una... Como... Mira. Tiene una cara aquí. Una cara como... No sé. Sí, bueno, sí se aprecia la boca. Y los ojos y el pelo. ¿Esto sería aquí una fuente? Pueden ser fuentes. No, no sé. Están como en un círculo. Esto sería como una piscina. En el suelo. Qué bonito. Y los azulejos del suelo. Todo... Todo... Esto sería como una... Esto serían como unas piscinas. Claro. Qué pena de sitio. Sí, qué pena de sitio. Sí, aquí tendría como... Como si fuera, pues... Sí, no se ve como de grifo. Pero sí que sería en principio. Igual se ha llegado abajo. Y hacia... Hacia los jardines que hemos visto ahí. Qué pena de sitio. Cuánto menos de ello. Y luego todas estas plantas... ¿Los ves? Todas estas plantas serían del jardín de aquí. ¿Los ves las plantas estas? Estas serían de las que tenía aquí plantadas. Y aparte... ¿Has visto el granito este de aquí abajo? Sí. Todas las piedrecitas. Están puestas las piedras en vez de plana...